hola hola sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les hablaremos sobre lo que es la red de área local bueno empecemos nos dice que la red de área local es un conjunto de equipos conectados entre sí en un mismo espacio físico para poder así compartir información y recursos en cual pueden estar conectados de forma cableada que sería lan inalámbrica wyland o híbrida el modelo nos dice que es un dispositivo proporcionado por la isp para redes domésticas este dispositivo nos permite crear o identificar una red local pequeña y nos distribuye el acceso a internet para todos los dispositivos que estén conectados a esta como podemos ver lo que es una laptop un ordenador de escritorio un teléfono los cuales se pueden conectar al router el modem router consiste en cuatro dispositivos integrados en uno los cuales son modem que es el que codifica y decodifica la señal de internet el router nos separa o identifica la red local de internet el switch es la que nos permite conectar dispositivos a la red por medio de cables ya sea una laptop un ordenador de escritorio como podemos ver acá que están conectados por medio de un cable y ya sea access point nos dice que es el que nos permite conectar dispositivos a la red de forma inalámbrica ya sean tablets teléfonos consolas todos aquellos dispositivos que puedan conectar por medio de wifi de forma inalámbrica ahora podemos ver que todos los dispositivos tienen asignada una dirección ip nos dice que la dirección ip son todos los dispositivos conectados a una red que se identifican por medio de una dirección ip los dispositivos de una misma red comparten el mismo segmento de red que quiere decir mismo segmento de red como podemos ver acá están conectados en una misma red ya sea el 192.168.0 y bueno eso sería todo muchas gracias espero que les haya gustado el vídeo no se lo olviden darle like suscribirse y nos vemos hasta un próximo vídeo